Crime of the Century es el tercer álbum de estudio del grupo británico Supertramp, publicado el 21 de septiembre de 1974. El álbum, el primero que contó con el batería Bob Siebenberg, el saxofonista Johnny G. Welly y el bajista Dougie Thompson, supuso el primer éxito comercial del grupo a ambos lados del Atlántico, con la ayuda de los sencillos Dreamer y Bloody Bell Raid. A nivel comercial, Crime of the Century alcanzó el puesto 4 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido y el 38 en la lista estadounidense Billboard 200, donde además fue certificado como disco de oro por la RIA en 1977 tras la publicación del álbum Evening the Quietest Moments. El álbum fue grabado en varios estudios de grabación como Ramport Studios, propiedad de The Whoop y Trident Studios, con el productor Ken Scott. Durante la grabación, Davis y Hyson grabaron más de 40 canciones demo, de las cuales sólo 8 fueron publicadas en el álbum. Varios temas se publicaron en posteriores trabajos como Crisis, What Crisis y Famous Last Words. Debido a acuerdos comerciales, todas las canciones fueron acreditadas a ambos músicos de forma conjunta, si bien su asociación como compositores era ficticia y cada uno componía por separado. De este modo, Asylum fue compuesta por Davis, y Dane Yourself por Hyson, y Solo School y Crime of the Century son verdaderas colaboraciones entre ambos. El nombre del álbum deriva de la última canción del disco, Crime of the Century, vista por los miembros del grupo como la canción más sólida del álbum. Poco después de su marcha de Supertramp, Hyson comentó, hubo mucha gente que vino y me dijo que aquella canción les tocó más profundamente que cualquier otra. Esa canción surgió cuando estábamos viviendo en South Combe y comiendo, durmiendo y respirando ideas para el álbum. Sievenberg consideró el álbum como la cumbre artística del grupo.